Hola, buenas. Mi nombre es John Menguechea. Estoy presentando la pieza Antes del Todo. Saludos desde Canarias, donde resido, para México, Festival de Cine Pobre. Dar las gracias por habernos seleccionado. Y nada, creo que es una pieza muy apropiada para este festival, ya que los medios que hemos usado para hacerla son muy pocos. Las personas también, somos muy poquitos trabajando en este corto. Y bueno, yo soy de la idea de que lo más importante es una buena idea. Y da igual con que lo hagas, o como lo hagas, o con que pocos medios. Si la idea es buena, creo que vale la pena hacerlo. Divertirse haciéndolo. Y nada, me encanta. Es mi filosofía y me alegra mucho que esté en este festival. Porque realmente lo que usamos, como verán, son un par de frutas y un poco de pocas cosas. Está grabado, de hecho, en 35 milímetros la parte de los recursos. Pero porque yo tengo, me gusta la fotoquímica, la fotografía analógica. Y me he hecho un pequeño laboratorio y revelo mi propia fotografía. La digitalizo con una cámara digital. Y es película caducada, súper caducada, que me costó muy barata. Y bueno, le estoy dando un poco una segunda vida a ese tipo de materiales. Y lo hago yo todo, con muy pocos recursos. Así que nada, espero que lo disfruten, que les guste. Y nada, ojalá nos viéramos por México algún día. Abur, adiós, encantado.